¿Hay alguien que puede decir aleluya? ¿Hay alguien que se puede poner sobre sus pies y adorar al Rey de Reyes? Y señores, señores ¿Hay alguien que vino con un corazón para adorar a Dios? ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están los adoradores? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Acá atrás! ¡Arriba! ¡De pie! ¡Adorar al Rey! ¡Con esa palma! ¡Arriba! 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 ¡Aleluya! ¿Alguien digas aleluya? Si te lo sabes, cántalo conmigo ¡Aleluya! ¡Arriba! ¡Aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios Todo poderoso reina ¿Cuántos lo creen? Porque el Señor, nuestro Dios Todo poderoso reina ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero escuchar a todo el mundo decir aleluya ¡Aleluya! 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 Porque el Señor, nuestro Dios Todo poderoso reina ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios El Todopoderoso reina Y los que saben que el reina, declaren conmigo Él es reina, Él es reina, Él es reina Otra vez declararle Y Él es reina, Él es reina, Él es reina Aleluya Que nadie se quede sin decir aleluya ¿Cómo dice? Porque el Señor nuestro Dios Porque el Señor nuestro Dios El Todopoderoso reina Porque el Señor nuestro Dios El Todopoderoso reina Él es reina, Él es reina, Él es reina Vamos declara quien es que manda Él es reina, Él es reina, Él es reina Aleluya Que toda la tierra tan que proclame Que Jesucristo es el Rey de Reyes Y Señor de señores Una vez más cántalo conmigo y dile Aleluya Con tus manitas levantadas declarale al Señor Aleluya Decimos otra vez Aleluya 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 Alguien que diga que Cristo reina Él reina Alguien que diga que Cristo reina Él reina El reina, el reina, el reina Última vez decimos el reina Y el reina, el reina, el reina El reina, el reina, el reina ¿Sabes qué? Yo no me cansaré de decir aleluya Que me critiquen, que me persigan Que digan de mí, yo cantaré aleluya ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo venga Ahí sí es verdad que se va a gritar aleluya ¿Alguien puede decir aleluya? ¿Alguien puede decir aleluya? Aleluya, 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 aleluya Aquí vinimos a adorar al rey Arriba los que trajeron sus manos y sus pies Arriba los que trajeron la voz República Dominicana Ha llegado el tiempo de cantar Y las tristezas se han quedado atrás Lo que un día nos causó dolor Arriba Se borraron las venas de ayer Todo ha sido nuevo en Cristo, ya Y seguía lo que quiero hacer hoy Es a la vara, Cristo Con todo mi corazón ¡Eh! ¡Oh, oh, oh, oh! Hay alguien que vino a la vara, Cristo No importa cuál sea tu condición Si ganabas con el corazón Lo que te hizo sufrir y llorar ¡Ajá! Hoy será tornado en una bendición Levántate, acércate más Ya no temas, Dios contigo está Y si le adoras, pero de verdad Lo que necesitas, Cristo, te lo cumplirá Vamos a ayudar con todo el amor Al que viví que en la por toda la eternidad Dueño de mi alabaza, digno de mi adoración Te rendimos hoy, Lord Vamos a ayudar con todo el amor Al que viví que en la por toda la eternidad Dueño de mi alabaza, digno de mi adoración Te rendimos hoy, Lord ¡Eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Voy su mano arriba, viene! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Que se vuelva, que se vuelva, que se vuelva! ¡Arriba! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Derecha, izquierda, derecha, izquierda! Y el que no esté pegando del piso ¡Marchando! ¡Marchando! Los que son soldados de Jesucristo ¡Arriba! ¡Eh! 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 El que me ha sanado, el que me ha libertado El que me dio el privilegio de nacer en la República Dominicana Oh, 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 oh ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién sana? ¿Quién libertad? Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, se echa Hazme entender, enséñame el camino Donde debo caminar, Señor Solamente en Ti mis ojos fijaré Y a través de Tu Espíritu Santo yo quebrantada seré Espíritu Santo que me llena Espíritu Santo que me guía Espíritu Santo que ministra Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo ven y llena Tu presencia rompe las cadenas No puedo vivir sin Tu presencia No, 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 no Espíritu Santo de Dios Síguese conmigo Hazme entender, enséñame el camino Donde debo caminar Dile solo en Ti, solo en Ti, Señor Mis ojos fijaré Mis ojos fijaré Y a través de Tu Espíritu Santo yo quebrantada seré Espíritu Santo que me llena Díselo Espíritu Santo que me guía Dile que Espíritu Santo que ministra Espíritu Santo que ministra Ay, 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 ay Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo ven y llena Espíritu Santo ven y llena Y llena tu presencia Pudre las cadenas En el nombre de Jesús No puedo vivir sin Tu presencia No, 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 eh Espíritu Santo de Dios Sí Alguien puede levantar su mano y decir Espíritu Santo Lléname, 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 lléname Lléname, lléname Espíritu Santo Espíritu Santo que me llena Espíritu Santo que me guía Que me guía, que me guía, que me guía Espíritu Santo que ministra Él es el que te ministra Él es el que te vota Él es el que cambia Deja que el Espíritu Santo te llene Como en los días de perderte Espíritu Santo Espíritu Santo ven y llena Que tu presencia Que tu presencia rompa las caderas Díselo No puedo vivir sin tu presencia No, 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 no Dígalas una vez más Espíritu Santo Dígalas una vez más Espíritu Santo ¡Uh! ¡Aleluya! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! En muchos lugares La gente se le ha olvidado Que el único nombre Que cambia y que transforma Es el nombre de Jesús Hay muchas canciones muy bonitas Lo reconozco Grandes artistas de nuestro país y fuera Que componen canciones muy bonitas Pero yo entiendo que una canción Que no diga lo que diga Jesús Y que lleve el nombre que es sobre todo nombre Es una canción que puede cantar cualquier cantante secular allá afuera Y si usted va a mi casa Y yo digo que lo quiero mucho, que la quiero mucho Y llega a mi casa Y de repente viene alguien muy importante A quien no me conviene Que yo lo tenga usted en su casa Por las razones que sean Y si yo le digo a usted Métete a la habitación Yo te llamo para que salgas ¿Usted volvería a ir a mi casa? Eso es lo que está haciendo mucha gente con Jesús Métete a la habitación Yo te aviso cuando tú tienes que salir Me llamarán fanática Soy fanática entonces Me llamarán religiosa Pues soy religiosa entonces Me llaman legalista Pues soy legalista entonces Pero a Jesús El que me sanó cuando yo sufría de asma No lo niego En ninguna de mis canciones Tú puedes mencionar a María A José, a Pedro y a Juan Y no pasa nada Pero si tú mencionas a Jesús El mundo espiritual tiene que ser estremecido Y tiene que saber que ese es el nombre Que es sobre todo nombre Por eso yo canto al único Al Rey de Reyes Que como Él no hay nadie igual Se llama Jesús Jesús Alguien diga Jesús Dígalo más fuerte Jesús Dile a alguien al lado tuyo Como Él no hay nadie igual Díselo, díselo Como Él no hay nadie igual Hay alguien que tiene que ponerse de pie Para decir Jesús Yo no me quedaría sentado Para decir Jesús Yo me pongo de pie Me quiero confundir En su mirada Quiero escuchar más fuerte Sus palabras En Él estoy completa Con Él nada me falta Él es el Rey de mi alma En su presencia puedo yo Tocar el manto Sacar del poder Del Rey soberano ¿Sabes qué? Es imposible No lograrlo Por la fe que Él me ha dado ¡Eso! Hoy vuelvo a un beso altar Todo quiero que entregar Mi deleite es sentir Tu presencia Toda mi vida Toda mi vida Yo se la entrego Para que Él haga Lo que Él quiera Lo que Él quiera De mí No quiero verte en mí apartar su gloria Yo quiero que el Señor guarde mi caminar De todo lo que estorba Yo no quiero nada si no viene del Rey soberano ¿Sabes qué? Yo he aprendido que en su presencia Puedo tocar su manto Y sacar poder, sacar poder del Rey soberano Es imposible no lograrlo por la fe que Él me ha dado Hoy vuelvo ante su altar Todo quiero que entregar Mi deleite es sentir Dígalo su presencia Toda mi vida Yo se le entrego para que Él haga lo que quieras Déjalo que Él haga lo que Él quiera de ti Hoy yo vuelvo ante su altar Todo, todo quiero entregar Todo, todo quiero entregar Yo me gozo, yo me alegro cuando puedo ver a alguien lleno de la gloria de Dios Toda mi vida Toda mi vida Yo me lo entrego Ay Dios, yo se le entrego Que hagas lo que Él quiera de mí Hay muchos caminos diferentes Cuidado con eso Pero sin Él todos perecen Yo nunca he visto a nadie igual ¿Saben algo? Yo nunca he visto a nadie igual Y que esa que dé la tumba muertos Dime quién Dar de comer a más de cinco mil hambrientos Yo no he visto a nadie igual Yo he visto que lo que se pone en el nombre de Él muere Y no muere de Jesús Que en la tempestad y en el problema Con sus palabras se somete No hay nadie como Cristo No hay nadie como Cristo No hay nadie como Cristo No hay nadie que en la tempestad Y en el problema Con sus palabras se somete Alguien puede decir Jesús Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Nombres sobre todo Nombres Última vez Y su nombre es Su nombre es Jesús Aleluya 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 Nadie como Jesús Alguien me dijo ¿De dónde sacas tanta energía Para cantar? Y he contado este testimonio Pero hoy nosotros Nosotros no solamente Estamos llegando a ustedes Sino que vamos a llegar A través de la pantalla A muchos lugares en el mundo Y me gustaría decirles a ustedes Que Dios hace cosas grandes A los 11 años Dios me sanó de asma A través de mi abuela materna Reprendió el asma crónica Que no me dejaba cantar Muchos se burlaban de mí Me decían Tú no cantas Dedícate a otra cosa Por eso soy tan agresiva Cuando canto Por eso soy tan agresiva Cuando hablo Porque al diablo le gusta Entorpecer el camino De alguien que Dios Lo llamó con propósito Así que si tienes problema Bienvenido Dios te llamó con propósito Y se burlaron Y me dijeron Nah No das para cantante Pero el Señor me sanó Y me dio este galillo Para cantarle a Él Por eso no le canto A nadie más Me han propuesto Cantar secularmente Pero yo digo No, el único que hace Cosas grandes Es Él Así es que si alguien Quiere una buena canción Cántale al Rey de Reyes Y Señor de Señores Amén Donde está la gente Que sabe que Dios Hara cosas grandes Donde están los que No se avergüenzan De ser cristiano evangélico Donde están los que No se avergüenzan De decir ¡Dente a usted! Si puedes creer Hoy sucederán Cosas grandes ¿Alguien puede decir amén? Si puedes confiar Verás su poder Que Él derrame Hoy es el tiempo Y el momento De Dios Para ti Hoy puede ser El momento de Dios Para cosas grandes Viene Hoy Dios hará Cosas grandes Por este lado Lo dicen ¿Verdad que sí? Viene Oh Dios hará Cosas grandes Ella ahí atrás Vamos Declámenlo Solamente Hay que creer Hay que creer Oh Este día Puede ser Aleluya Aleluya Díganlo Si alguien vive enfermo Escucha bien No es que vas a sanar Por su palabra Sanado ya estás En el calvario En el calvario Cristo Escucha bien Toda condenación Por eso aquí hay gente Que puede decir que es libre ¿Dónde está la tesión libre? Hoy puede ser Hoy puede ser El momento de Dios Para ti Se dice Hoy puede ser El momento de Dios Para cosas grandes Como dice Hoy Hoy Dios hará Cosas grandes Vamos Que se escuche Tu voz Bien fuerte Hoy Dios hará Cosas grandes Solamente Tienes que creer Que lo que Dios Te ha prometido Él lo va a hacer Hoy Hoy Este día Puede ser Puede ser Alguien quiere un grito de jubilidad Dios hará Dios hará Dios hará Cosas grandes Cosas grandes Hoy Dios hará Dios hará Cosas grandes Cosas grandes Dios 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 hará Cosas grandes Hoy puede ser Ese día Ese día Dios hará Dios hará Cosas grandes El que lo crea Levante su mano Y dígame Si te faltan las fuerzas para sonreír Si te faltan las fuerzas para ser feliz Tengo el gozo Tengo el gozo Para yo vivir Tengo el gozo Para ser feliz En la cruz de tu mario mis pecados pagó Su sangre derramada me dio la salvación Por eso me doy alto para la depresión Si Él me ha dado vida entonces vive el sol Tengo el gozo Tengo el gozo Para yo vivir ¿Cuánto tiene el gozo? Tengo el gozo Para ser feliz Esa se queda bien Esa se queda bien Antes no me deja pa' ver El camino El gozo Que debo recorrer No podía gritar No podía danzar Y ahora no Hay fuerza que lo pueda Tengo el gozo Para yo vivir Para yo vivir A la llena Tengo el gozo Para ser feliz Yo no tengo dudas De que Él vive en mí ¿Cómo dice usted? Yo no tengo dudas De que Él vive en mí Esa se queda bien Antes no me deja pa' ver El camino angosto Que debo recorrer No podía gritar No podía danzar Y ahora no Hay fuerza que lo pueda Para Tengo el gozo Para yo vivir Tengo el gozo Para ser feliz Vamos a ver de nuevo Con esta memoria Yo tengo el gozo ¿Cómo dice? Yo tengo el gozo Más fuerte Yo tengo el gozo Yo tengo el gozo Cristo me lo dio Cristo me lo dio Cristo me lo dio Cristo me lo dio Un grito de joven Tengo el gozo Para yo vivir Tengo el gozo Para ser feliz Y lo que no olviden Los pies me van al suelo Dando una vueltecita Dando una vueltecita La vueltecita ¿Qué es eso? Sí, sí, sí Yo tengo el gozo ¿Cómo dice? Yo tengo el gozo Más fuerte Yo tengo el gozo 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 Soy feliz Soy feliz Porque Cristo nos ama Celebra, celebra ese gozo Celebra, celebra ese gozo Perdiérica or quería ¿Qué pasó? Otra vez, de ese solo, de ese solo, de ese solo, viene ¡Celebré! ¡El gozo de Dios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! Por ser así, me han juzgado y lanzado las piedras No pueden entender, que yo he sido invitada a la mesa No pueden entender, que al que Dios ha limpiado y ha perdonado No puede comprender, que un millo en la mano me ha dado Que me puedo sentar, sentar a la mesa, para disfrutar lo que Él ha preparado Me puedo sentar, no importa el pasado Aquí mis pecados, me son perdonados No recordará, aquello que hice, desde el momento que le recibí Me puedo sentar, Él me ha perdonado Te sorprendió, que el que te dio el frente da la espalda No ven en ti, que Dios te liberó de las garras Hay gente así No pueden entender, que al que Dios ha limpiado y ha perdonado No puede comprender, que un anillo de propiedad Él le ha dado Que te puede sentar, que te puede sentar Que te puede sentar, sentar a la mesa, para disfrutar lo que Él ha preparado Te puede sentar, no importa el pasado Aquí tus pecados, Dios ha perdonado No recordará, aquello que hiciste, desde el momento que le recibiste Te puede sentar, Jesús te ha perdonado ¿Dónde están los que han sido perdonados por Jesús? Y al que el Hijo liberta es verdaderamente Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores Enloque mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores Enloque mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando Rebosando Segue rebosando Segue rebosando Segue rebosando Señor, cuánto se la dan a Él por la vida, por la familia, por las cosas buenas, por las no tan buenas. La pisea toda la gloria. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Toda la gloria, 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 toda la gloria. Toda la gloria y la honra sean dadas a Ti. Al que era, al que es y está por venir. Al que es un hombre exaltado, por siempre será. No hay quien compare, su gloria y su majestad. Dígalo conmigo, toda la gloria se ha dado a Ti. Toda la gloria se ha dado a Ti. Toda la gloria se ha dado a Ti. El poder, el dominio, toda autoridad. Te pertenece, te pertenece. Te pertenece, te pertenece. Eterno. Dígalo conmigo, toda la gloria. Toda la gloria se ha dado a Ti. Que se escuche tu voz declarando en esta noche. Toda la gloria, toda la gloria se ha dado a Ti. El poder, el dominio, toda la gloria. Te pertenece, te pertenece. Te pertenece, te pertenece eterno. Dígame, fuerte conmigo. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Más fuerte. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Toda la gloria, toda la gloria. Levanta tus manos al cielo y dile. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. ¿Cómo dice? Toda la gloria, toda la gloria. Aleluya Te pertenece a ti Señor Te pertenece a ti Otra vez dígale toda la gloria se ha dado Toda la gloria se ha dado a ti Toda la gloria se ha dado a ti Jesús el poder, el dominio, toda autoridad Te pertenece, te pertenece Te pertenece, te pertenece Te pertenece, te pertenece Toda la gloria se ha dado a ti Vida según el Rey de Reyes Toda la gloria se ha dado a ti El poder, el dominio, toda autoridad te pertenece El poder, el dominio, toda autoridad Te pertenece, te pertenece Te pertenece, te pertenece Eterno Dígarselo Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria ¿Cómo dice? Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria Más fuerte Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria Toda la gloria, toda la gloria Último vez Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria Toda la gloria, toda la gloria Si andabas a ti ¿Hay alguien aquí que es un guerrero? ¿Dónde están los que tienen el poder de la vida y de la muerte en su boca? Si hay alguien que es un guerrero Dígale al lado suyo Profetízale a esos huesos secos que vivirán Hay un profeta que se levantará Hay un profeta que declarará Lo que Dios le ha dicho Se cumplirá Dios le ha mostrado la mortandad Ha visto a esos que secos están Y le ha dado poder sobre ellos Para profetizar Dígalo fuerte, esto no puede seguir así Esto no puede seguir así La muerte se tiene que ir De los huesos de estos guerreros Que su gloria se vea aquí Esa es la autoridad que a mí me dio De profetizar sobre mi nación Y ese valle de huesos ya secos Tienen que vivir A ver cómo dice Profetiza que esos huesos vivirán Solo de cara a la... Profetiza que esos huesos vivirán Solo de cara a la palabra Y pondrá en ellos espíritu de vida Y sabrán quién eres yo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ah! ¡Ah! Esto no puede seguir así La muerte se tiene que ir De tu casa, de tus hijos, de tu nación Que su gloria se vea aquí Esa es la autoridad que a mí me dio De profetizar sobre mi nación Y ese valle de huesos ya secos Tienen que vivir Profetiza que esos huesos vivirán Solo de cara a la palabra ¿Dónde está la gente que puede declararlo? Profetiza que esos huesos vivirán Solo de cara a la palabra Que creerá lo más fuerte todavía Profetiza que esos huesos vivirán Solo de cara a la palabra Los que tienen cariño De los gritos de fúmilo al rey ¡Ah! 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 Profetiza que esos huesos vivirán Solo de cara a la palabra En el nombre de Jesús Profetiza que esos huesos vivirán Solo de cara a la palabra Huesos vivirán Huesos vivirán Se va, se va la drogadicción de la casa Se va la convivación del adulterio Se va la rebeldía Se va la frieza Se va la brujería y hechicería En el nombre de Jesús de Nazaret Hay alguien que lo pueda creer Profetiza Sobre tu familia Profetiza Y la Biblia dice que cada hueso Se juntó con su hueso Eso quiere decir Que lo que Dios tiene para ti No se va a ir para otro lado Lo que Dios te prometió Ciertamente se cumplirá En el nombre de Jesús Amén Yo tengo dueño Yo tengo dueño Y ese pelea Ese pelea Dígale a alguien Ese pelea Hay alguien que celebra la victoria Por ser como soy Mi boca quiere callar Lo intento hoy, viste Por ser como soy Pero no pudo Me tratas de intimidar Si a Cristo le voy Él mueve a quien tenga que mover Yo no daré ni un paso a atrás Eso es En su gran amor Él me prometió Que jamás me dejara Y ahora ¿Por qué me persiguen? Si ya tengo dueño ¿Dónde están los que pelean también? ¿Por qué me persiguen? Si tengo al Dios vivo Que de la mis sueños ¿Me basta servirme? ¿Me basta? Sentarme acá en su mesa Por su amor soy libre De poder el vecino Con su fortaleza Si a Cristo le voy Dígalo fuerte No daré ni un paso a atrás En su gran amor Él me prometió Aleluya Que nunca me dispara Alguien puede dar un salto A la victoria No es que vas a tener la victoria Ya tú tienes la victoria Por ser como eres iglesia El enemigo ve Tu debilidad Ajá Pero cuando estás al caer Viene la mano de Dios Y te dice Levántate Que todavía no he terminado contigo Dios te ha dado el poder Que al enemigo Tú resistirás Eso es Por eso alaba y glorifica al Señor Que aunque el diablo se levante Que baje Porque ante Dios Se viene que postrar ¿Por qué me persigue? ¿Por qué me persigue? Si yo, yo tengo dueño ¿Por qué me persigue? ¿Por qué me persigue? ¿Por qué una pendeja de aquí? Ya que yo le pertenezco al Rey A mí me basta servirle Yo le adoraré Yo le cantaré Yo le bendeciré Me gastaré para Él Le cantaré solo a Él Le alabaré solo a Él Él te persigue Pero tú tienes dueño Tú tienes dueño Allá atrás tú tienes dueño Tú tienes dueño Tú tienes dueño Tú tienes dueño Me basta servirle Yo me siento en la mesa Por su amor soy libre De poder el vecino Con su fortaleza Dígalo conmigo Si a Cristo le voy Dígalo fuerte No daré No daré En su gran amor Él me prometió Que nunca me dejará ¿Cómo dice? Dios no me dejará Dios no me dejará ¿Cómo dice? Dios no me dejará No te dejará No, no, no Él no te dejará Él está contigo Como poderoso gigante Aunque se levanten Aunque te miren mal Aunque te critiquen Aunque no crean en ti La victoria es segura Es segura Es segura Es segura Debo testificar esto Cuando compuse esta canción Escuché una señora Una señora que ella dijo Yo quiero que Dios me dé Un edificio Y quiero que me dé Un esposo Y ella dice Yo conseguí todo esto Porque esta es mi fe Y yo dije Ahí hay una canción poderosa Y a las 3 de la mañana El Señor viene y me da esa canción Y cuando la canto Se me acerca alguien y me dice Esa canción es muy religiosa Eso no va para ninguna parte En el 2004 El Señor me dio esta canción Y este es el día Que no puedo pararme en un lugar Sin dejar de cantarla Así que mira a ver A quien tú escuchas Porque cuando Dios te da algo No te lo da esta mañana Te lo da por siempre Así que si usted se sabe Esta canción Cántela conmigo Yo le escribo a Dios Yo le escribo a Dios Yo le escribo a Dios Sí, sí, sí Cántela Creí Por lo cual hablé Esa es tu voluntad Y me hacé Sé que en tu nombre Hay poder Y esa es tu voluntad Para mí Que yo crea en ti Que crea en ti Ajá A veces atribulada En apuros Perseguida Derribada Pero jamás destruida Porque esta es tu voluntad Porque esta es mi fe Yo volaré Las montañas Más altas seguras Los problemas Producen en mí Más excelente Eterno peso De gloria Porque Porque esta es mi fe Yo cruzaré El barrecio Que oculte el camino Detrás de Mi Señor Jesucristo Iré Y lo cruzaré Porque Esta es mi fe Esta es mi fe Y aquel que le cree a Dios Está de victoria en victoria Y de triunfo en triunfo Por eso yo creí Por lo cual hablé Y esa es su voluntad Para mí Que yo crea Que en él Al que murió Pero que también resucitó Que crea En él Dígalo fuerte Sé que en su nombre Hay poder Sé Que en su nombre Hay poder Y esa es su voluntad Para mí Que yo crea En ti Que crea En ti A veces atribulada Sin angustiarme En apuros Sin desesperarme Perseguida Nunca desamparada Derribada Pero jamás destruida Porque esta es mi fe Yo volaré Yo volaré Yo volaré Yo volaré Y llegaré Y llegaré Y llegaré Y llegaré Y llegarás Porque esta es mi fe Hay alguien que todavía Tiene fe Para ver a Dios Haciendo más en su vida Dígale Yo le creo Yo le creo Yo le creo Santo 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 Y esta es mi fe Yo volaré Las montañas Más altas Segura Ese problema Que tú tienes Esa enfermedad Que tú tienes Produce en ti Beso 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 Esa es mi fe Yo caminaré Yo caminaré Tú caminarás Tú caminarás Nadie te detendrá Nadie te detendrá Si le crees Si crees Porque Otra vez Grita lo más fuerte Porque Que todo lo puedo en Cristo Porque Él me fortalece Alguien puede dar Un grito de alabanza Al Rey de Reyes Y Señor de señores Square hija Bendición PorBE Suscríbete Decídelo conmigo Excídete, excídete, excide tu gloria en mí Oh, tu gloria, oh, tu gloria Excídete, excídete, excide tu gloria en mí Oh, tu gloria, oh, tu gloria Así como exhibiste tu gloria ante principados y potestades Tomando tu lugar, tú los despojaste Hazlo otra vez, como aquel día de Pentecostés Por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo Excídete, excídete, excide tu gloria en mí Oh, tu gloria, oh, tu gloria Excídete, 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 excídete tu gloria en mí Oh, oh, tu gloria, oh, tu gloria Te sorprenderá lo que Él hará en ti No podrás dormir, tendrás que despertar Porque está su gloria Caminarás, operarás en lo sobrenatural Porque está su gloria, está su gloria Hablarás y darás lo sobrenatural Porque está su gloria, está su gloria Recibirás, ministrarás en lo sobrenatural Porque está su gloria, aquí está su gloria Recibe, recibe, recibe todo lo de mí Tu gloria, tu gloria Exhibete, recibe tu gloria, en mí Tu gloria, tu gloria Exhibete, recibe tu gloria Oh, tu gloria Oh, tu gloria Tu gloria en mí Tu gloria en mí Yo quiero más Yo anhelo más Te sorprenderá como a mí Lo que Él hará en ti A veces querrás dormir Pero te darán las tres, las cuatro en la mañana Porque hay algo que vienes a despertar Caminarás Operarás En lo sobrenatural Porque Él es portador de la gloria Portador de la gloria Portador de la gloria Portador de la gloria Hablarás Y los demonios tendrán que correr Porque hay poder en tu boca Hay poder en tu boca Hay poder en tu boca Hay poder cuando hablas Hay poder cuando declaras la palabra Recibe Recibe Ministra Ministra No temas No temas, no No temas, no No temas, no Recibe 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 Que me digan que solto, si David lo hizo ¡Fuego de Dios sobre tu vida! 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 Se va todo trabajo de hechicería y de brujería Toda enviación contraria El enemigo dijo anoche Mientras mi papá está orando por la actividad El enemigo le dijo anoche a mi papá Lo agarró de la mano fuerte Y él lo sintió literalmente Y le dijo a él Yo voy para la actividad No sé si la habrá aguantado Pero aquí Aquí quien manda es Jesucristo Así que en el nombre de Jesús yo declaro Que su gloria se verá Su gloria se verá Exhibete Exhibete Y en este lugar Amado mío Precioso mío Jesus Oh Jesús, Jesús, oh Jesús, 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 Cristo, Jesús, 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 Jesús. Eso, 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 eso Sigue tú Vamos, 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 dígalo Eso, eso, eso Jesús, Jesús, Jesús Libera, restaura Que cambia, que sana Transforma Se llama Cristo Se llama Cristo Eso 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 Yo voy a pedir que en esta canción Pase alguien muy especial para mí Yo quiero que Yaciel pase por aquí ¿Dónde está Yaciel? ¿Cómo está usted? Muy bien Saluda a los hermanos, saluda Hola ¿Cuántos me acompañan también a cantar? Dígale a alguien que le haga espacio Porque esto suena más o menos así Canta por la mañana De tarde y noche Nueva canción Canta, no te avergüences Si tú te gozas Me gozo yo Te lo dije No dejes de alabar a tu Señor No importando lo que pase Todo pobre en bendición Recuerda que Él te ha dado una canción Para que tu alma se eleve Y Él exhiba en ti su amor No dejes de alabar a tu Señor No dejes de alabar a tu Señor No importando lo que pase Todo pobre en bendición Y recuerda que Él te ha dado una canción Para que tu alma se eleve Y Él exhiba en ti su amor Canta por la mañana De tarde y noche Nueva canción Gloria a Dios Canta, no te avergüences Si tú te gozas Me gozo yo Canta por la mañana Canta por la mañana De tarde y noche Nueva canción Cántalo Canta lo que avergüences Si tú te gozas Me gozo yo Canta sólo cuando que estás bien Porque para el que le ama Porque para el que le ama Todo cobra para bien Recuerda que Él te ha dado una canción Dale mami Para que tu alma se eleve Y Él exhiba en ti su amor Canta por la mañana Canta por la mañana Canta por la mañana De tarde y noche Nueva canción Tengo que seguir el paso Canta, no te avergüences Si tú te gozas Si tú te gozas Me gozo yo Canta por la mañana Si le alabas te gozas No se lo sabe, viene ¿Cómo dice? Si le alabas te gozas Vamos, 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 vamos Si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Si le alabas te gozas Si le alabas te gozas Y si le alabas tú te gozas Si le alabas te gozas Y los problemas tienen que correr Si le alabas te gozas Alabas, alabas, alabas Si le alabas te gozas Vamos, todo el mundo Con la mano arriba Alza las manos Mueve los pies Abre la boca y cátale Alza las manos Mueve los pies Abre la boca y canta Canta, canta Canta por la mañana Eso es De tarde, no te avergüences Si tú te gozas De noche ¿Qué pasó? Canta por la mañana De tarde y noche Nueva canción Nueva canción Canta por la mañana Canta por la mañana Canta por la mañana El gozo de Dios es mi fortaleza El gozo de Dios te sostiene El gozo de Dios te tiene pie Lo que está bendecido brincando Canta por la mañana, de tarde y noche Nueva canción Canta nunca después El que no brinca no se va para el cielo Canta por la mañana, de tarde y noche Cántale, cántale, cántale No te avergüences Y todo el que esté en victoria con la mano arriba Canta por la mañana, de tarde y noche Pam, 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 pam Hey, 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 hey Solo de imaginar que un día le veré Es de solo soñar que su rostro puede contemplar Se alegra mi alma, el saber que Cristo vendrá Las dudas y afanes Su regreso fin le dará ¿Cómo dice? Yo alabo al rey de mi ser Establezco su reino Lo que él ha sido muy bueno Y mucho más bueno Y sé No me entiendo en brincando Yo alabo al rey de mi ser Establezco su reino Lo que él ha sido muy bueno Y mucho más bueno Y sé Que un día le veré Con esa palma, sí Arriba Solo de imaginar Que un día le veré ¿Cuántos van a ver el Señor? Es de solo soñar Que su rostro podré contemplar Se alegra mi alma El saber que Cristo vendrá Las dudas y afanes Su regreso fin le dará Brincando Yo alabo al rey de mi ser Establezco su reino Lo que él ha sido muy bueno Y mucho más bueno Y sé ¿Cómo dice? Yo alabo al rey de mi ser Establezco su reino Lo que él ha sido muy bueno Y mucho más bueno Y sé Juventud Todo el tiempo mirando a Cristo Para atrás y para coger impulso Damas, caballeros Sigamos adelante Cristo viene Cristo viene Le veré, le veré Le veré, le veré Le veré Todo el que va a ver al Señor Dígalo conmigo Le veré, le veré Pero dígalo fuerte Yo alabo al rey de mi ser Establezco su reino Todo el que él ha sido muy bueno Y mucho más bueno Y sé Alguien puede dar un grito de jubilidad Que el Señor bendiga a los que están saliendo Establezco su reino Que lleguen bien a su casa Que descanse Que Dios cuide su entrada y su salida En el nombre de Jesús Amén Tu gloria, tu gloria Exíbete 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 Tu gloria En mi amor Tu gloria Tu gloria Exíbete Exíbete